No, yo no siento pasión por nada ni por nadie. A lo mejor estaría mejor muerta también. Eso sí que no, hija. No puedes decirme esas cosas, soy tu madre. Y me di cuenta que los muertos no te ven, ni te oyen, ni mucho menos te sienten. Lo siento mucho. Las heridas provocaron hemorragia. Tuvo mucho sangrado y... No, 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 Leandro, no. Son muertos y se acabó. Lo que callamos las mujeres. Ay, no. Ya me has empezado a poner fotos por todos lados, Jazmín. ¿Qué tienes? Solo una foto. Además, no había encontrado un marco que me gustara, pero esto es tan padre, ¿no? Mira. Además, tener a mi marido conmigo me alegra mucho el día. Ay, qué cursi. Mira, conozco hombres románticos, pero Leandro se pasa, ¿eh? Nadie se casa el 14 de febrero. Solo ustedes dos. Oye, ¿qué te pasa? Fue un gesto muy lindo. ¿Lindo? Es de lo más cursi. ¿Por qué? ¿Por qué cursi? No, además, no reservó ese día por San Valentín, sino para festejarme a mí. Acuérdate que el 14 de febrero es el día del telegrafista. Ay, sí, es cierto. Pero es que ya nadie lo festeja. ¿Y te digo por qué? ¿Por qué? Porque solo tú te acuerdas. Por eso. Ay, bueno, pues ni modo, lo traigo en la sangre. Ay. Además, pues sí, es un oficio casi olvidado, pero por la memoria de mi padre, juro que no voy a dejar que se extinga. Ay, estás loca. Mira, yo no entiendo nada de eso de las claves. Lo de hoy es el internet. Pues sí, puede que sí, pero yo creo que no deberíamos dejar morir un oficio tan bonito y con tanta historia. A mí me da mucho orgullo trabajar en esta oficina de telégrafos. Y Leandro piensa lo mismo, está muy orgulloso de mí. Por eso quiso que nos casáramos ese día, porque, pues bueno, fue un regalo y además, pues es el mejor día para el amor. Ay, eso es cursi, es tan cursi. Qué cursi. Es una envidiosa. Sí, bueno. Es una envidiosa. ¿Sí? ¿De parte de quién? Ay, sí. A ver, permítame tantito, ¿sí? Oye, te hablan de un hospital. ¿A mí? Sí, a ti. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Soy yo? Sí, Leandro es mi esposo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Voy para allá. No, Leandro, espérate en el coche, está muy mal. Espérate, ya. Espérate, tranquila, yo te acompaño. Artur, ¿qué pasó? No, no, no me digas, no. Lo siento mucho. Las heridas provocaron hemorragia. Tuvo mucho sangrado. No, 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 es que no, Leandro, no. Mi hijita. No, mamá, no puede ser. No, mamá, no. Ya, 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 no, cállate. No, 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 no. Esa no fue mi decisión. Nada de esto ha sido mi decisión. Pero sí, hay cosas que tengo que decidir. Tengo que saber qué voy a hacer con la ropa de Leandro. No. No, no, hija, por favor, no te hagas daño, hija. No pueden estar aquí, mamá, ya no pueden estar aquí sus cosas porque ella no está, ella se murió. No, hija, hija, por favor. No, suéltame, mamá. Tengo que regalar todo esto, tirarlo. No sé. Yo ya no las puedo ver aquí. No sé qué voy a hacer. No puedo, mamá. No puedo. Y estas, ¿dónde las vamos a poner? Subiendo la escalera a la recámara que está del frente. No, 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 déjelas en el sótano. Son fotos, no sirven para nada. Como digo. Que no, ¿tenías ganas de sacarlas y acomodarlas? No, mamá, no pienso llenarme de polvo las manos. No, hijita, mira, hija, yo sé que estás enojada, pero cuídate, te va a hacer daño. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo? Cuando murió mi papá, ¿cómo le hiciste para salir adelante, para soportar este dolor? Bueno, sí fue difícil, por supuesto que me dolió, me partió el corazón. Pero tenía que levantarme por ti. Tenía una bebé en camino, no podía dejarme morir. Entonces yo sí me puedo morir. Ay. No tengo a nadie por quien levantarme. Ay. Perdóname. No quise lastimarte, pero... Es que no encuentro ninguna razón para vivir. Ay, hijita. Ay. Ay, Jazmín. Por fin. Ay. Tu mamá me dijo que... Pues... Que no podía ir a verte. Mejor así. No estoy de ánimo para recibirle alguna visita. Mira, el jefe está muy preocupado. Él entiende tu situación y ha sido muy compresivo, pero llevas dos meses sin trabajar y ha estado preguntando por ti y yo no sé qué decirle, Jazmín. Y la verdad es que yo no quiero que pierda su trabajo. ¿Qué le digo? No te preocupes por mí. Yo vengo a renunciar. ¿Qué? No, no, no. Tú no puedes hacer eso, ¿eh? Eres muy buena telegrafista y eres muy apasionada y te gusta. Tú no me puedes hacer esto. Me gustaba. Pero yo no siento pasión por nada ni por nadie. Yo trabajaba aquí por respeto a mi papá, para enorgullecerlo. Yo sentía como que esto nos unía, pero... Y me di cuenta que los muertos no te ven ni te oyen. Y mucho menos te sienten. Son muertos y se acabó. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? No sé. No sé, pero ya no vale la pena planear nada. Yo tenía planeado un futuro lleno de felicidad con mi esposo y... Se fue. Se murió. Así que... Dile al jefe que... Que contrate a alguien más o a ver qué. Oye, mira. ¿Quién es esta foto? Tírala. Ya tengo mucha basura en la casa. ¿Qué fuiste a trabajar, hija? Ay, claro que no, mamá. Fui a renunciar. Ay, pero ¿por qué? Si ya tenías el permiso. Ay, ¿qué tienes, hija? ¿Te sientes mal? ¿Qué tienes? Ay, es que... Me estresó mucho salir. Es que no comes nada, hija, y luego te quedas sin trabajo. No, no me quedé sin trabajo. Renuncié y no como porque no tengo hambre. ¿Ah? Bueno, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Enfermarte o qué? ¿Hacerte daño hasta que caigas en cama? No sé. A lo mejor estaría mejor muerta también. Eso sí que no, hija. No puedes decirme esas cosas. Soy tu madre. Me duele verte así. Déjame hacer algo por ti, hija. Quiero verte fuerte otra vez, llena de vida. ¡Jazmín! ¿Qué te pasa, hija? No era necesario que me trajeras a este lugar, mamá. Tenía que verte un médico, hija. Te desmayaste. Buenas tardes. Doctor. Mi mamá cree que como usted vio morir a mi marido, me va a poder convencer de que coma y que tome vitaminas y que vea la vida muy bonita. Pues, definitivamente tiene que comer. Y lo de las vitaminas también es importante. Te lo dije. Seguro ya te provocaste una anemia. Afortunadamente no, señora. Lo que sí es que tiene una baja en potasio, lo cual en su estado no es nada recomendable. ¿Hay que tener potasio para deprimirse bien o cómo? Ay, doctor, por favor, no me diga eso. No, Jazmín. A decir verdad, es que estás embarazada. Música 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 Gracias por ver el video. ¿Y sabes qué? Antes de que lo ame y sufra cuando se me muera, prefiero no tenerlo. ¿Pero de qué estás hablando, hija? De lo que oyes, mamá. No voy a tener este bebé. Voy a abortar. Hija. Hija, por favor, no puedes hacer algo tan cruel. ¿Cruel con quién? Lo más cruel sería tenerlo y darle una vida sin un papá. Hija, te tiene a ti, me tiene a mí. No, mamá, eso no es una familia. Un bebé necesita a su papá, a su mamá. ¿No aprendiste de la experiencia? Porque yo sí. A mí sí me hubiera gustado que mi papá estuviera vivo y conocerlo, pero no fue así. Y me duele. Y no me estoy quejando de ti, ¿eh? Porque tú siempre has sido una muy buena mamá. Asmín, hija, tienes 35 años. ¿Cuánto tiempo más vas a llorar la muerte de un padre que no conociste? Toda la vida, mamá. Y yo no le voy a hacer lo mismo a mi hijo. Leandro se murió. Igual que mi papá. Ni modo. Tengo muy mala suerte y no hay nada que yo pueda hacer, ya lo entendí. Lo único que puedo hacer por mi hijo es no tenerlo. No. Florencia, te extraño todos los días. Guerrero es muy bonito. Sería más hermoso contigo aquí. Espero juntar suficiente dinero para regresar y podernos casar el próximo año. Te amo. Mauricio. No te hagas, mamá. Esto es de mi papá. ¿De dónde lo sacaste? Eso no es de tu incumbencia. Por supuesto que sí. Estaba en el sótano, en una caja, donde tienes cosas mías de cuando era bebé. Y además hay otros. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el misterio, hija? Tu papá y yo nos escribíamos entonces. Sí, ya veo. Pero nunca me lo dijiste. Mira, tú sabes que él fue telegrafista. Por eso tú trabajas en lo mismo. Nunca me dijiste que vivía en Guerrero. Porque este telégrafo es de enero de 1976. Mamá, yo nací en julio. Ya tenías dos meses de embarazo. ¿Y qué? O sea, ¿por qué no estaba él contigo? No es que no teníamos dinero. Él se fue a trabajar. ¿Y qué? A mí no me menciona para nada. Y le di otros parecidos y... Y yo no aparezco por ningún lado, ¿eh? Ay, ay, Jazmín. Es que mira... Bueno, la verdad es que yo se lo dije hasta que estaba empezando el tercer mes. Hasta ese momento fue cuando me di cuenta que estaba embarazada. No es raro. A ti te pasó algo similar. Mira, en cuanto se lo dije, él regresó a la ciudad para estar conmigo. Y todo el tiempo que faltaba del embarazo. Pero... Pues después se tuvo que ir. Y el resto ya lo sabes. Él murió dos meses antes de que tú nacieras. ¿Y por qué nunca me contaste los detalles? Porque no son importantes, hija. No importa cuándo le dije que iba a ser padre. No, es que no estoy de acuerdo. Imagínate que hubiera muerto antes de saber que iba a tener un bebé. Así le pasó a Leandra. Es muy importante, mamá. Al menos mi papá se fue a la tumba feliz e ilusionado. Supongo. Sí, Jasmín. Mira, así fue. Ahora, por favor, deja de meterte en cosas del pasado. Que tú tienes mucho futuro que planear. Sí. Mucho futuro. No, no, no. No, no... No, no. No. No, no. No, no, no. No, no puedo, no puedo, Mauricio. Esto es lo único que me queda de ti. ¿En dónde dejaste la caja? Mira, discúlpame, pero no pude ver todo ese tiradero en el piso. Guardé los restos que dejaste de las fotos en cajas y están selladas. Sé que ahorita no las quieres ver, hija, pero algún día te ibas a arrepentir. Sí, ya vi que las guardaste. ¿No entendiste el mensaje? Además, no estoy hablando de las fotos, sino de la caja de los telegramas. Mamá. ¿La tiré? Sí, claro. ¿Y por qué lo hiciste? Porque eran cosas del pasado. Nunca debí haberlas guardado en primer lugar. ¿Y tú por qué decides que yo voy a querer ver las fotos de Leandro en un futuro, entonces? Mira, tú no sé, pero el bebé que viene en camino va a querer conocer a su padre. Como yo quería conocer al mío. Y deja de decir tonterías, porque este bebé nunca va a nacer. Y así como tiraste la caja con los únicos recuerdos que tenía de mi papá, también te puedes deshacer de las fotos de mi boda y de mi vida feliz, porque ya se acabó. Entiéndelo. No, Dios mío. ¡Suscríbete! Los días lejos de ti se han vuelto muy solitarios. No veo el día en que termine este año para poder regresar a tus brazos. Con amor. Siempre con amor. Mauricio. ¡Jazmín, pero qué haces! Me dijiste que regresó en febrero. Y esto es de abril y todavía seguí en guerrero. Y por supuesto que no me menciona, ¿eh? Dios santo, Jazmín, ¿pero cómo bajaste la caja? ¿Por qué te subiste ahí? ¿Qué no sabes que no debes arriesgarte? Una mujer embarazada no debe hacer esas cosas. Ah, ya, deja de hablar de mi embarazo y mejor vamos a hablar de esto. Te pedí que te mantuvieras lejos de esa caja. Ah, y por eso me mentiste y dijiste que habías tirado la caja. ¿Qué creíste? Que no la iba a encontrar, por favor, mamá. Y también me mentiste con lo de mi papá. ¿Qué te está pasando, eh? No te mentí, él vino en febrero, como te dije. Ah, sí. Pero después se tuvo que ir. Ah, sí, claro que sí. No es cierto, aquí viste un año, mamá. Deja de tratarme como una idiota y dime la verdad. Ya te lo dije. Si no me crees, ni modo. No tengo por qué darte explicaciones. Ahora sí voy a quemar esta maldita caja. No, por supuesto que no. Oye, hija. ¡Jazmín! ¡Jazmín! Hija. Hija, por favor. Hija, ábreme la puerta, por favor. Deja esas cosas en paz. ¿A qué le tienes tanto miedo, mamá? Cuento los meses, los días, las horas y los minutos que me faltan para verte. Me parece eterno. Solo me mantiene en pie la ilusión de casarnos y formar una familia algún día. Te extraño. Mauricio. Nunca se lo dijiste. Nunca le dijiste que estabas embarazada. Mi papá nunca supo que iba a tener un bebé. Se murió sin saberlo. Tú me dijiste que murió en mayo. Y esto es de junio. Semanas antes de que yo naciera. ¿No murió? ¿Mi papá no murió, mamá? Está bien. Si quieres saber la verdad, no tengo más remedio que decírtela. Pero entiéndeme, si mentí, siempre fue para protegerte. ¿Qué fue lo que pasó? Tu padre nos abandonó. No, a ver. Aquí dice que quería tener una familia. No puede ser. Sí. Ese fue el último que recibí de él. Sí, claro. Primero estaba muerto y ahora es un desobligado. No entiendo, ¿eh? Es la verdad. ¿Por qué te esperaste hasta el último minuto para hablarle de mí? Porque tu padre se fue a Guerrero buscando ganar más dinero. Si le pusiste atención a algo de lo que leíste, podrás ver que su intención era darme una buena vida. Yo no quería presionarlo más. Bueno, ¿y entonces qué pensabas decirle cuando volviera? Ay, mira, te tengo una sorpresita que usa pañales y que llora. ¿O qué, mamá? No sé. Mi hija estaba ofuscada. Yo era muy joven y mis padres no me apoyaron. Tuve que salirme de mi casa. Yo sabía que Mauricio no soportaría no poder darte lo mejor. Así que esperé, creyendo que cuando volviera se sintiera orgulloso de su trabajo y entonces tendríamos una familia. Le escribí muchas veces. Se me hacía raro que no lo recibiera. Él trabajaba en una oficina de telégrafos. Todavía después de tu nacimiento volví a escribirle. Le dije que era el padre de la niña más hermosa del mundo. Y ahora sí nunca tuve respuesta. ¿Y entonces inventaste que había muerto? Eso te lo dije porque en mi corazón realmente murió. Si no, no encuentro otro motivo para que el amor que tanto me tenía se hubiera acabado de la noche a la mañana. Ahora sabes la verdad. Siento mucho que no sea lo que querías escuchar. Aquí están. Hola. Mira, con un poco de prisa de que tengo que ir al doctor, pero... ¿Estás bien? No, me parece que el destino no quiere que lo esté. Necesito pedirte un favor. Sí, sí, el que quieras. Mira, encontré estos telégrafos. Telégrafos son de mi papá, de 1976. Uy, no, hace mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. El último es de mayo de ese año. Mi papá trabajaba en una oficina de telégrafos en Guerrero. Ay, ¿qué no estaba en la ciudad? No. No. Quiero que investigues los telégrafos, por favor. Necesito datos de la oficina en donde trabajaba, si dejó de hacerlo, cuándo, fechas, todo lo que me puedas conseguir. Ok. Yo sé que está muy difícil, pero tú puedes hacerlo. ¿Tienes una esperanza? Ya sé que a lo mejor es lo más estúpido en este momento. Mira, no me preocupes, yo voy a hacer todo lo posible. Ok. Mauricio Esteves Puente. Ah, ok. Aquí está. Uy, será su nombre. Sí. Ok. Gracias. Mamá, ¿qué haces aquí? La decisión ya la tomé, no trates de convencerme. Me lo haces más difícil. No vengo a eso, hija. Me duele en el alma y no creo que sea lo correcto, pero tienes razón, es tu decisión. Así que vengo a apoyarte, hija. No podía permitir que pasaras por esto sola. No. ¿Buena? ¿Qué pasó, Carla? ¿Sí? ¿Qué? No, no puede ser. Voy para allá en este momento. No, mamá. No sabes. El doctor está listo. Ay, señorita, dígale que después me tengo que ir. Mamá. ¿Pero qué pasó? Es que parece que mi papá está vivo. Ay, no. Parece que está vivo. No puede ser, de verdad. Vamos. Hola. ¿Qué pasó? Hola. ¿Dónde están? Mira, esto fue lo único que pude investigar. ¿Clínica de salud mental? Sí. ¿Y te dijeron que tiene? Pues, no me dieron los detalles. Tienes que ir personalmente a identificarte. ¿Jasmina, estás segura de esto? No, no estoy segura de nada, Carla. Solo sé que tengo que conocer a mi papá. Tengo que conocerlo para saber qué es lo que debo hacer. Yo creo que verlo en persona me va a ayudar a decidirme. ¿A decidirte? Es que no puedo creer que esté vivo. ¿Y tu mamá? Mi mamá tuvo su oportunidad y ya tomó sus decisiones. Ahora me toca a mí. Por favor, Jazmín, no puedes irte a Guerrero. Es muy precipitado. No vas a poder detenerme, mamá. No estás pensando bien las cosas, hija. Hace unas horas estabas a punto de abortar. Ahora quieres tomar un camión y irte para otra ciudad. Quiero conocer a mi papá. ¿Por qué no lo puedes entender? Porque él nos abandonó, Jazmín. Y si no fue así, está internado en una clínica de salud mental. No sabemos qué fue lo que le pasó. Mira, nada puede haber sido más fuerte que tener un hijo. No, hija. Jazmín, espera, por favor. Gracias. ¿Qué vas a hacer con el niño que estás esperando, eh? No lo sé. Es una vida, hija, no es un juguete. No puedes seguir esperando. Si realmente no quieres tenerlo, tienes que decidirte ya. Y si vas a tenerlo, hija, entonces tienes que empezar a cuidarte. No puedes seguir jugando a la detective, cargando maletas, bajando cajas, viajando. Sí, ya sé, tienes razón. Pero hasta hoy en la mañana yo creí que mi papá no vivía. Yo no quería el mismo destino para mi hijo con Leandro muerto. Y ahora no sé. Todo es diferente. Si mi papá no murió, si no nos abandonó, yo creo que todavía hay una esperanza. ¿De qué? ¿Yo no fui suficiente para ti? Sí, mamá. Pero Leandro siempre me apoyó para que mantuviera vivo a mi papá en mí. Siempre estuvo orgulloso de que trabajara en una oficina de telégrafos. ¿No crees que todos necesitamos respuestas? Es la última vez que te lo pregunto, mamá. ¿Me quieres acompañar? Sé que es muy tarde, pero es que, mire, el viaje fue muy largo. Yo ni siquiera he pasado a mi hotel y me urge verlo. He esperado 35 años para este momento y ya no puedo esperar ni una noche más, por favor. Mauricio, este vez puente. Sí. Puede pasar, pero solo unos minutos. Sí. Y mañana... Sí, yo mañana a primera hora, en cuanto abra la hora de visitas, yo vengo. Muy bien, es aquí. ¿Es aquí? Sí. Adelante. Muchas gracias, señor. Espérate. Hola. ¿Eres una nueva enfermera? No, no, no es un poco tarde para presentarse. No, no soy una enfermera. Entonces, no entiendo. Solo quería verte. Lo siento. Estás perdida. Necesitas ayuda. ¿O eres una nueva paciente, entonces? No, es que... ¿Quieres que le llame a alguna enfermera? No, es que es muy difícil de explicar porque es tarde, pero... Sí, sí, es tarde, ya te lo había yo dicho. Toma. Quiero que leas estos telégramos. ¿Y yo...? ¿Y yo no sé leer esto? Pero, ¿cómo no? Si tú eras telegrafista. No sé de qué me hablas. Voy a llamar a la enfermera. No. ¡Enfermera! No, 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 pero a ver, es que léelos, mira, tienen tu nombre, son tuyos. Sí, así me llamo yo, pero, pero, yo no entiendo qué es esto. Señora, por favor. No, pero es que no entiendo, ¿por qué no sabe cómo leerlos? No, pero la doctora le dará más informes sobre su estado en la mañana, pero, por favor, es muy tarde y el paciente necesita dormir. Sí. El paciente sufrió una amnesia retrógrada. Es decir, que todos los eventos que ocurrieron antes del traumatismo no puedes recordarlos. Pero, ¿cuál traumatismo? Mauricio cayó de una barranca hace 35 años y sufrió una fractura de cráneo. Cuando despertó no pudo recordar nada. Afortunadamente se le pudo identificar, pero desde entonces está aquí. ¿Y esto tiene cura? Hasta el momento se desconoce de algún tratamiento. Sin embargo, algunos pacientes con amnesia similares pueden llegar a recordar algunos sucesos, algunos eventos significativos, si se les expone a experiencias reales, grandes. De Mauricio no sabíamos nada hasta ahora. Hola. Otra vez tú, muchacha. ¿Quieres explicarme de qué se trata esto? Ay, perdóname. Es que yo no sabía todo esto y pensé que lo ibas a recordar. La doctora Reyes me dijo que tenías una condición... Sí, 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 mi, 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 mi amnesia. ¿Acaso esto trata sobre lo del accidente que tuve? ¿Tiene que ver esto con ese accidente? Es que, es que no puedo recordar nada de lo que pasó antes de esa barranca. Ni siquiera recuerdo cómo fue que me caí. Me dijeron que me llamaba Mauricio. Eso me lo dijeron en este lugar y me enseñaron mi identificación y... Entonces... Entonces debe ser cierto. ¿Y dices que esto yo lo escribí? Sí. Tú eras telegrafista. Escribías telégrafos de otras personas y los enviabas y... No, no. Perdóname, pero... Es que... Yo no sé... Yo no sé qué es esto. Son cartas de amor. Se las escribiste a la mujer con la que te ibas a casar. Sí. Yo... Yo me iba a casar. Sí. Con Florencia. No. Perdóname, pero... Pero... Yo no sé de qué te hablo. No importa. No hay prisa. Me gustaría llevarte a una clínica en la Ciudad de México para... Para poder estar más cerca, para visitarte todos los días y estar muy al pendiente de ti. Pero... ¿Por qué harías algo así? No te conozco. Ni siquiera me has dicho tu nombre. ¿Tú... ¿Tú eres? ¿De mi familia? ¿Esos ojos tan radiantes? Sí. Sí. Se me hacen conocidos. Porque son iguales a los de mi mamá. Mauricio. Jazmín, soy tu hija. Pero no entiendo, Jazmín. ¿Qué no entiendes, mamá? Mi papá no está muerto. Nunca te abandonó. Tuvo un accidente. Pero... ¿Por qué nunca se comunicó? Pues porque perdió la memoria. Porque no puede recordarte. Bueno, pues entonces da igual. Es como si estuviera muerto, de todas formas. ¿Cómo puedes decir algo así, mamá? Está vivo. Después de 35 años tienes la oportunidad de volverlo a ver. No. No, yo no sé si pueda, hija. Solo depende de ti. No fue su culpa lo que pasó. Fue algo horrible. Y nosotras somos su única familia. Tú lo amabas. Ahora está muy cerca de nosotras. Ve a verlo o háblale. Deja el rencor atrás. Un rencor que nunca debió haber existido. Porque aunque no lo recuerde, yo estoy segura que nunca dejó de amarte. No, ¿cómo vas a estar segura de eso? Porque recordó tus ojos. Me dijo que los míos se le hacían conocidos. Eso es porque recordó tus ojos, mamá. ¿Los recordó? willverlo. No. 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 Florencia. ¿Me recuerdas? No. No. Jazmín, Jazmín me dijo que sus ojos eran igualitos a los de su madre y tú, tú tienes los mismos ojos que mi hija. Entonces, ¿tú debes ser Florencia? Sí, Mauricio. Yo soy Florencia. Así que estos telegramas yo los escribí para ti. Jazmín me dijo que íbamos a casarnos. Oh, Florencia. La mujer que amaba. La madre de mi hija. Hola, doctor. Siento mucho lo de la última vez. No te preocupes. Entiendo. Entiendo que es difícil y lleva tiempo asimilarlo. Pero te repito que no podemos dejar pasar más tiempo. Un aborto en un embarazo avanzado es muy delicado y más para la paciente. No lo voy a hacer. Venía a decirle que no voy a abortar. Voy a tener a mi bebé. Hombre, es verdad que me has alegrado del día. Pero ¿estás segura? Sí. Te repito que no podemos dejar pasar más tiempo. No, es que estoy más que segura. Hombre, pues, muchas felicidades. El hecho de tener un bebé al mundo es muy grato y guaya. Es pensarlo y traerlos con responsabilidad. Y tú tienes doble mérito. Muchas felicidades. Gracias. Es que ni siquiera sabía que estabas embarazada. No, no quería decirle a nadie. Pero ahora se lo quiero decir a todo el mundo. Estoy feliz. La vida me cambió por completo. Y a pesar de lo dura que ha sido la muerte de Leandro, pues, todo esto sirvió para encontrar a mi papá. Y mi marido está feliz de que haya sido así. Sí. Y más feliz de saber que va a tener un bebé. Sí lo sabe, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ya. Quiero saber cómo va todo lo del trabajo. Bueno, el jefe sigue sin ocupar tu puesto. La verdad es que nadie le convence a ello. Y pues, yo creo que está reservando tu lugar. Ay, perfecto, porque ya quiero empezar cuanto antes. Sí. Oye, voy a tomar prestado el telégrafo porque hay algo que necesito hacer. Ok. Y mañana estoy aquí a primera hora. Perfecto. Ay. Le contaba de cuando tú naciste. Sí. Me está poniendo al corriente. Hay mucho que aprender. Y vas a tener que aprender aún más. Esto es un telégrafo. Y yo quiero que vuelvas a usarlo. Pero, yo, yo no recuerdo cómo. Ya sé, pero yo te voy a enseñar. Me dijo la doctora Reyes que aunque el paciente que sufre de amnesia no sabe a lo que se dedicaba antes, pues, le será mucho más fácil aprenderlo de nuevo. Porque aunque no lo recuerde, tiene las habilidades para hacerlo. Quiero que sepas quién eras, papá. Quiero que puedas leer los telegramas que le enviabas a mi mamá. Yo quiero que te sientas orgulloso de quién soy yo. Sí quiero. Sí. Es, es, es maravilloso descubrir que tengo una familia. Sí. Y bueno, hablando de eso, tu familia va a crecer. ¿Cómo? Vas a ser abuelo. Oh, Dios. ¿No lo hiciste? No. Ay, hija. Ustedes van a ser abuelos. Y Leandro y yo vamos a ser papás. Hija, qué felicidad más grande. Ay, sí. Feliz día de la telegrafista. Y bueno, ¿por qué no? Feliz día del amor y la amistad. Y yo era la cursita. Ay, mira. Bueno, por eso vale, ¿no? Ay, gracias. Oye, mira, mira, te trajo un regalito. No era necesario. Ay, yo sé lo importante que es este día para ti y espero que no me lo tomes a mal. Yo, la verdad. ¿Areglaste la foto? Sí, es que llevaba mucho tiempo en el cajón y pues yo pensé que... Pues pensaste muy bien. Es momento de dejar el dolor atrás y de celebrar la vida. Ay, claro. ¿Qué? ¿Estás bien? Ay, no, 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 me duele. Ay, esto, esto no debería de estar pasando porque... Ay, amiga, son contracciones. Ay, pero es que todavía falta tiempo. Ya me la doce. Ay, no, 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 no. Ya me la doce, por favor. Ay. A ver, no, tranquila, 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 amiga. A ver, hay que sentarla en lo que llegue a la ambulancia, por favor. Sé fuerte, hija. Sé fuerte. ¿Y mi bebé? Jasmine. Mamá. ¿Dónde está mi bebé? Mira, hija, estás muy débil. Tienes que descansar. Dime qué está pasando. No. Dime que está bien. Mira, el doctor acaba de ir a verlo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué fue a verlo? El doctor no tarda en venir. Al bebé se lo llevaron a la incubadora porque le hacía falta oxígeno. No, no, no. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa a mi hijo? Pálmate, hija, cálmate. Aquí está el doctor. Doctor, necesito ver a mi hijo. Tus deseos son órdenes, Jazmín. Laurita, pasa, por favor. Ay, ¿qué? Ay, 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 qué cosita. Tuvimos que ponerle oxígeno unas horas, pero su hijo está perfectamente bien. Sí, es que todavía no da la fecha. Supongo que es un chico decidido. Se encaprichó en hacer el día de hoy. Bonita fecha, un 14 de febrero. Va a ser un niño muy amado, ¿eh? No te preocupen, ambos van a estar muy bien. Con permiso, ¿eh? No, es que es igualito a Leandro. Pero ¿ya vieron? ¿Ya vieron los ojos? Tiene los mismos ojos que a ustedes dos. Sí, ¿tú crees? Yo creo que es igualito a su papá, ¿eh? Sí, yo creo que es igualito a su papá. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se va a llamar? Pues, Leandro. Ah, claro. Es la misma cara. Claro, sí, es la misma cara. Por favor, yo le suplico. Yo le pido que no nos haga esto, Rogaciano, por favor. Mira, de rodillas se lo pido. De rodillas se lo pido, por favor, Rogaciano. No nos haga esto, por favor. Por favor, esto no. Pascual, dile a tu mujer que el trato ya está arreglado. Si quieres, te doy la tierra que tengo para que pagues lo que debes. Don Genaro quiere a la niña. No, 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 no. A la niña no, a la niña no. Por favor, Rogaciano. A mi niña no. Pascual, no podemos vender a nuestra hija como si fuera una cabeza de ganado. ¿Sabes qué es la usanza de coraje? Sí, pero tú y yo habíamos hablado y tú y yo habíamos acordado que eso no le iba a pasar a nuestra niña. Pero Rogaciano es el mayor y yo tengo que obedecer.